Esta vez a cargo de Francisco Miranda que nos trae el tema Dama al Amanecer. Disfruten. Llena de candor, al pecho una flor, las mejillas encendidas Y en la boca una sonrisa llena de amor Dime cuál es tu secreto, dama del Amanecer Cómo deberé llamarte, si tu nombre no lo sé Mi nombre es juventud, Señor, ternura y amistad Hoy todos mis sueños hice realidad En mi pecho anida una nueva ilusión Hoy conocí el amor Mi nombre es corazón, Señor, camino, cielo y mar Hoy he descubierto la felicidad El paisaje se ha vestido de canción Al fin yo conocí el amor Un atardecer yo te vi llegar Sola y triste y sin cariño Como un pájaro perdido Buscando amor Sin saber qué hacer Y hacia dónde ir Por las alas del destino Al cruzarte en mi camino Te pregunté Dime cuál es tu secreto Dama del Amanecer Cómo deberé llamarte Si tu nombre no lo sé Mi nombre es soledad, Señor, tristeza y ansiedad Mis mejores sueños van quedando atrás Una nueva vida tengo que empezar Mas ya no tengo fe Mi nombre es inquietud, Señor, nostalgia de un ayer Que por más que quiera no podrá volver En la tarde gris se pierde mi dolor Al fin yo conocí el amor Al fin yo conocí el amor Al fin yo conocí el amor Dime cuál es tu secreto Dama del Amanecer Dama del Amanecer Como deberé llamarte Si tu nombre no lo sé Mi nombre es juventud, Señor, ternura y amistad Hoy todos mis sueños hice realidad En mi pecho anida una nueva ilusión Hoy conocí el amor Mi nombre es inquietud, Señor, nostalgia de un ayer Que por más que quiera no podrá volver En la tarde gris se pierde mi dolor Al fin yo conocí el amor Al fin yo conocí el amor Al fin yo conocí el amor Un amanecer Un amanecer Un amanecer Yo te conocí Llena de sol y de vida Con la mirada perdida En el azul Llena de sol y de vida Llena de sol y de vida El error Más grande de mi vida Es haberme enamorado De una mujer como tú Que no sabe valorar